Y atención, las declaraciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, respecto a su relación con el presidente Daniel Novoa, han generado un gran interés y debate en el ámbito político. Muñoz destaca una relación más fluida y viable en comparación con su vínculo previo con el expresidente Guillermo Lazo. Sin embargo, subraya con firmeza que esta cercanía no implica renunciar a su deber de velar por los intereses y necesidades de la capital ecuatoriana. Estas declaraciones plantean interrogantes sobre la dinámica entre el gobierno central y las autoridades locales, así como sobre la capacidad de Muñoz para mantener un equilibrio entre la colaboración y la crítica constructiva en su gestión municipal. Miremos. El Ecuador ha vivido tres pandemias en los últimos años. Vivió la pandemia del COVID, vivió la pandemia de Moreno y vivió la pandemia de Lazo. Yo entiendo mucho la política como una confrontación de ideas, no como una confrontación de personas. Correcto. La relación con Novoa. ¿Has hablado más de una vez? Es más fluida. He tenido buena colaboración también de parte de él. Nos conocemos de la asamblea. Son casi aliados también. Eso es como ser casi socios de la política. Mira, la asamblea es un escenario, ustedes conocen la asamblea, es un escenario complicado, ¿no? Es un escenario donde hay mucho, una suerte de guerra de baja intensidad, diría permanentemente, ¿no? Pero en cambio, yo tuve un acercamiento con Novoa y diría que podemos tener una relativa amistad que nos ha dado el marco de la asamblea. Esto no significa que pensemos igual. Estamos en orillas políticas distintas. Sí, él es una persona de pensamiento. Yo lo sigo creyendo más de derecha. Yo me posiciono más en las niñas progresistas. Ya hemos podido conversar bien, pero eso no significa que yo no seré duro también con el gobierno nacional. En este contexto, la postura del alcalde Muñoz representa un equilibrio delicado entre la cooperación y la autonomía en la gestión de la ciudad de Quito. Al reconocer una relación más favorable con el presidente Novoa, Muñoz establece una base para la colaboración en proyectos y políticas de desarrollo urbano. No obstante, al afirmar su disposición a criticar y exigir cuando sea necesario para el beneficio de la capital, demuestra un compromiso firme con sus responsabilidades como líder local. Estas declaraciones resaltan la importancia de una relación constructiva y transparente entre los niveles de gobierno para garantizar el progreso y el bienestar de la ciudadanía. Así se hace Pavel Muñoz. Y así es como tiene que trabajar. ¡Gracias!